Bancor le recuerda a los jubilantes, y para el tramo final de Mundo Agro, lo que habíamos prometido, resultado del remate de la firma Consignaciones Córdoba en la Sociedad Rural de Jesús María, quien lo comenta es Eduardo Pérez de Consignaciones Córdoba. Desde hace dos años, todos los lunes, remates de Hacienda en el predio de La Rural, Transparencia, calidad y un espacio referente para la ganadería del centro norte del país Sociedad Rural de Jesús María, trabajamos y crecemos Bueno Eduardo Pérez, acaban de concluir con el remate habitual de todos los lunes de Consignaciones Córdoba aquí en la Sociedad Rural de Jesús María, ¿con qué precio? Mirá, nosotros tuvimos un remate importante otro lunes más con 1200 cabezas El novillito liviano se vendió entre los 18.50, algún lote pasó los 19 pesos La hembra también se vendió entre los 17.50 hasta 18.40, 18.50 Muy pareja todo lo que es liviano, el novillo más pesado entre 17.50 a 18 Todo novillo 4.10, 400 kilos, muy buen novillo El novillo de campo, bueno hay una diferencia con la hacienda de Filó El novillo de campo está un poquito más castigado La vaca gorda anduvo la buena arriba de los 12 pesos, 12.40, 12.50 Y la vaca un poquito más floja entre los 10.50, 11.00, 11.50 Los toros como todos los lunes entre 12.00, 13.00, 13.50 bien vendidos La invernada que había, el ternero bueno pasó hasta 21 pesos y algo el precio Entre 18.50, 19.20 pesos te diría que se vendió toda la invernada Había buenos lotes de invernada también, fue un remate ágil y muy parejo te diría Bien, más allá de que se ha mantenido establecido en cuanto a lo que han sido los últimos remates Las últimas semanas, ¿está un poco frenado el valor o es lo que tendría que costar? No, mirá, yo te diría que dentro de estos valores, mientras que siga la comercialización Se siga pudiendo vender a estos precios, yo te diría que no es malo, ¿no es cierto? O sea, estamos todavía pasando un momento donde la gente por ahí no sabe a qué apostarle Pero los precios en lo que es con respecto a esto, si no sigue la inflación Y los insumos se quedan por ahí en esos valores, yo creo que es un número que todavía se puede trabajar Es decir, para lo que es el productor que recibe estos valores que usted comentaba por la hacienda Como así también la cadena intermedia de comercialización, ¿no son precios malos? No, yo creo que no, yo creo que la gente tiene que seguir comiendo carne Así que los valores se tienen que mantener dentro de esto Y el productor tiene que seguir recibiendo un número de lo que estamos hablando Como para que pueda seguir funcionando Esto habla a las claras de un particular momento en donde, si bien ha sido necesario recomponer A quien está haciendo una inversión dentro del campo ¿Ha llegado el valor de la carne en la carnicería? ¿Todavía es necesario sostener cierto nivel para que la gente pueda seguir consumiendo? Sí, yo creo que sí, la gente dentro de estos valores, la carne se consume Se nota siempre una pequeña caída en el consumo después de la mitad del mes para adelante Que yo creo que debe pasar en todas las cosas Hoy se nota, o sea que la gente por ahí no llega con los sueldos hasta fin de mes Es algo que se está notando Pero bueno, dentro de todo, acá todavía los valores son optimistas O sea, son valores buenos y yo creo que es la medida que se puede trabajar Eduardo, nos confirma cuáles son los próximos remates aquí el lunes que viene Aquí en la Sociedad Rural de Jesús María Sí, acá el próximo lunes y ya después, bueno, tenemos un remate muy posible en Cruz del Eje Y un remate que viene en Chepe, La Rioja Ese sería más o menos el cronograma de ventas que tenemos este mes Punto final para esta edición de Mundo Agro Nos vamos a reencontrar mañana con más información para el sector productivo Gracias y será hasta entonces Mundo Agro